¡Suscríbete al canal! En el cual, además de narrarle las historias más interesantes y sorprendentes a nuestros villanos y héroes favoritos, analizamos los grandes misterios de Marvel y DC, como por ejemplo, ¿Por qué el nuevo Dr. Doom se ve como C-3PO con Cáncer Terminal? En esta ocasión les traigo un video diferente, ya que además de los cómics, una de mis otras aficiones son los videojuegos. En esta sección, a la que llamaré, Retitas de la Esquina, les compartiré mis vivencias tratando de ganar cierto nivel, reta o historia en general. Como siempre, si les llega a gustar el video no olviden regalarme un like, compartir el video con todas las personas que gusten de buenos videojuegos, y si lo desean, suscribirse al canal para no perderse ningún video en el futuro de esta u otras secciones. Y sin perder más tiempo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Un cordial saludo a mis suscriptores Sebastián Enrique Galante Diego Iraeta Y Andrés Varas Flores Gracias por seguir apoyando el canal Y sé que en muy poco tiempo Gracias a su ayuda El canal podrá seguir adelante Un gran abrazo